Hoy celebramos a San Alberico Crecitelli oriundo de Altavilla, Italia ingresó al Pontifio Seminario de Misiones Extranjeras en Roma en 1875 y se ordenó sacerdote en 1887 se integró a la Sociedad de Misiones Extranjeras de Milán, antecesora del actual Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras en 1888 año en el cual fue enviado como misionero a predicar a la provincia de Shenzhi en China, continuó su obra en Nyingkang, donde fue arrestado junto con otros dos sacerdotes y fieles durante la rebelión boxer, movimiento genofóbico contra los extranjeros y cristianos. El padre Alberico fue cruelmente torturado sus asesinos le hicieron caminar sobre Calviva atando los pies hasta la ribera del río Guay donde fue decapitado y su cuerpo descuartizado. Su humildad le hacía reconocer la magnitud y responsabilidad de la obra a él asignada. Por ello en una de sus cartas escritas en 1890 se puede leer me parece que las conversiones de hecho no se hacen con argumentos filosóficos pero que tienen un fundamento en la fe que ayuda a las personas a anunciar la verdad cristiana. Espero trabajar siempre con celo en la diña del Señor y hacer siempre su santa voluntad. Es uno de los 120 mártires de China cuya memoria se evoca el 28 de septiembre. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Fue canonizado por San Juan Pablo II Gracias por ver el video.